Jóvenes de la ciudad interesados en formarse en la Armada Nacional tienen la oportunidad de hacerlo con la nueva convocatoria que se realiza para próximos días. Tenemos la información muy importante para todos los jóvenes nariñenses que están radicados aquí en la ciudad de Pasto para poderse incorporar en la Armada Nacional como futuros oficiales, suboficiales y personal técnicos profesionales, personal tecnólogo y personal profesional. Se pueden incorporar a la Armada Nacional y personal masculino que no ha definido su situación militar puede prestar el servicio militar con la Armada Nacional. Las redes sociales y la página de internet de la Armada Nacional les ofrecerá mayor información para jóvenes interesados. Para prestar servicio militar próximamente vamos a hacer exámenes el día 18 y 19 de febrero en las instalaciones del distrito que están ubicados en el barrio Palermo, una cuadra más abajo de la Universidad Mariana. Ese día se van a hacer exámenes 18 y 19 a las 7 de la mañana y esos exámenes son totalmente gratuitos para el personal que desee prestar el servicio militar con nosotros. Los invitamos. ¿Qué deben tener en cuenta un joven si se quiere presentar? Vamos a identificar unos documentos que debe presentar que es fotocopia de la cédula ampliada al 150%, fotocopia de las cédulas del padre o de la madre, cualquiera o en su defecto un tutor ampliada al 150%, tres fotografías 3x4 fondo azul y el documento entidad original debe presentarlo en el momento de incorporarse a hacer los exámenes. Eso los vamos a hacer el día 18 y 19 de febrero. Para mayor información se pueden contactar a nuestra línea celular 320-840-1675 o la línea fija 729-9286 o también pueden averiguar o consultar en nuestra página web que es www.astemarino.mil.co Esa es nuestra página web donde publicamos todos los procesos de incorporación y los invitamos para que se acerquen nuestras instalaciones, ubicadas en el barrio Palermo, carrera 35, número 1810. Nueva jornada de incorporación de la Armada Nacional. Esta es una nueva oportunidad para los jóvenes de la ciudad.